La muerte violenta de una docente en Copán ha sacudido a la comunidad educativa, encendiendo las alarmas sobre la posible criminalización de su labor. La tragedia sugiere que su compromiso de enseñar y corregir pudo haber desencadenado represalias, generando preocupación e indignación entre colegas, estudiantes y padres de familia. El asesinato de una docente es una tragedia para un país, es una tragedia para la escuela pública, una tragedia para los niños, una tragedia para una comunidad educativa que necesita de los docentes. Lamentamos ese asesinato de una docente como dirigente magisterial, lo condenamos y exigimos que se investigue esa muerte y se dé con los verdaderos culpables de ese asesinato. Y de una vez por todas es importante que se cree la policía escolar en los centros educativos. Fuentes anónimas informaron a ICN Noticias que los docentes permanentemente son víctimas de amenazas y hostigamientos. Lo que los obliga a abandonar sus lugares de trabajo. Las autoridades distritales afirman que para establecer un protocolo de seguridad, los docentes que sean víctimas de alguna situación que vulnere su integridad física, deben denunciar ante los entes correspondientes. Cuando el docente recibe una amenaza de parte de alguien externo a la institución, él debe hacerlo a través de la DPI o la Policía Nacional poniendo una denuncia, porque es una cuestión delicada. No podemos nosotros hacer un protocolo de esto mientras él no ponga la denuncia. Empieza por una denuncia formal ante las autoridades policiales del país. Actualmente en muchos centros educativos la seguridad que existe es gracias a fondos recaudados entre padres de familia y docentes, según lo confirman maestros consultados. Para ICN les informó María José Álvarez. ¡Gracias!